Dale a tu pelo un nuevo estilo, un estilo diferente. Estilo 21, tu peluquería de confianza. Especialistas en peinados de ceremonia, corte y color. Contamos también con servicio de manicura, maquillaje y depilación láser más fotodepilación. Estilo 21, en calle Elviso 15, detrás de colegios colabios. ¡Conócenos! Inmadu, diseñamos espacios para vivir. Proyectamos y fabricamos muebles a medida. Inspiración y detalles únicos para tu hogar. Muebles Inmadu. Nosotros ponemos los muebles. Tú eliges cómo vivirlos. Muebles Inmadu. En Durboló de la Sierra. Soria. Estamos en L&M Decoración. Estamos con Fernando Redondo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en un nuevo programa de decoración con cortinas técnicas, como hablábamos en el anterior y como también hablábamos en el anterior con nuevos proveedores. En este caso, vamos a hablar hoy de Abanmoda. Sí. Cuéntanos. Vamos a hablar de Abanmoda. Es un proveedor que trabaja muy bien la cortina técnica, tanto en enrollable, en paneles deslizantes y en verticales de lama de 25. Trabaja distintos tejidos que vamos a repasar, como tejidos tipo lino, en distintos colores, linos con acabados metálicos, screens en colores actuales, lisos o con fantasías clásicas y modernas, en chocolates, en grises, en negros, en distintos colores. El tejido que mezcla el papirus y el lino es un tejido que une el papirus que ahora veremos y el lino que hemos visto. Es un tejido súper resistente en todo el desarrollo de colores. El papiro, que es una imitación al pergamino y al papiro japonés, con imitaciones también a mármoles y luego con muchas fantasías. ¿Veis? Con impresiones digitales incluso, papiro con impresiones digitales, papiros con distintas fantasías que vemos. Y lo bueno de este proveedor, distintas fantasías y toda la gama de lisos. El último que ha salido al mercado, otro papirus con todos estos colores y esta otra fantasía. Lo bueno, decía, de este proveedor es que se personaliza muchísimo, porque tú, tanto en enrollables, en paneles o en verticales, es totalmente personalizado, porque tú haces la composición que quieres y combinas los colores que queramos de la forma mejor. Un ejemplo que tenemos aquí delante, ¿verdad? Sí, luego ahora veremos alguno más. Decía que lo bueno del papiru también es la resistencia. Es un tejido súper resistente, es totalmente impermeable, antiadherente, se limpia con un paño húmedo, es resistente al sol y lo bueno es un tejido traslúcido y no transparente, con lo cual tienes toda la luz, pero la intimidad queda. Y, como os decía, este proveedor tiene un programa informático que lo vamos a ver. Me imagino que será muy útil, Fernando. Claro, aquí te sientas con el cliente y eliges la opción de enrollables, paneles o verticales y haces la composición. Por ejemplo, vamos a hacer una simulación con unas verticales, de lama de 25 centímetros. Metemos las medidas, vamos a poner 250 de ancho y un alto de 250 de techo a suelo. Le decimos que queremos mecanismo, por ejemplo. Nos da las distintas opciones de repartir los huecos, ¿no? Vamos a meter esta opción, que es dividir en tres porciones la lama, ¿no? La lama. Metemos un papirus, por ejemplo. Vamos a hacer una combinación con grises, por ejemplo. Vale, metemos los grises. La varilla la vamos a poner, las varillas que separan los tejidos, pues, por ejemplo, negra. La podemos poner blanca, la podemos poner gris, imitando a madera. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero vamos a poner la negra. Y vamos a poner, a combinarla con un tono natural, ¿no? Pues, ¿de qué forma? Pues, venga, vamos a coger aquí una lama intercaladas, así, así, por ejemplo, ¿no? Y arriba, pues, también le metemos, pues, esta de aquí, no sé, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y la última. Las de abajo las dejamos así, por ejemplo. Ah, no os he dicho, por supuesto, las lamas se pueden perforar con distintos motivos que hay o personalizar, ¿eh? No solo la varilla. ¿Que queremos otra composición? Pues, podemos hacer cualquier cambio. Venga, metemos aquí malvas. Estas, estas del medio, malvas. Malvas. Y aquí, en vez del gris clarito, metemos un gris perla. Pues, un gris perla. Bueno, como veis, totalmente personalizado. Una herramienta muy útil, ¿verdad, Fernando? Sobre todo, ya no tanto para vosotros. Mucho, porque incluso te da el precio de venta al público. También, que imagino que será una cosa que pregunten. Decía que muy útil para vosotros, para poder intercambiar y ver algunas ideas, incluso para enseñárselo al cliente en el momento que te diga, pues, hombre, esta idea me gusta, pero a lo mejor meter otra cosa distinta, ¿verdad? Se puede imprimir, se lo lleva, efectivamente. Esta es una herramienta muy, muy, muy útil. Y lo mismo que hemos hecho con la lama de 25, lo podemos hacer con los paneles deslizantes o con enrollables. Eso es. Y como decíamos antes, este es el ejemplo. Sí, esto es un panel deslizante con esta combinación. Pues, vale, y ahora vamos a ver una lama vertical de 25. Vamos con ello. En esta ocasión es una vertical de 25 con screen. Ah, bueno, la anterior que hemos visto, el panel deslizante, no os he dicho, era en lino. Este es en screen, en este caso lleva una fantasía clásica, las hay modernas y las hay lisos. Y aquí hemos elegido una combinación y toda entera, toda la lama negra y combinada con lamas blancas. El funcionamiento, no os he dicho, abre y cierra como una cortina y gira la lama. Eso es. Pues la verdad que, Fernando, muy práctico, sobre todo por lo que decimos muchas veces, el tema de la intimidad, el tema de que entre más o menos luz, el tema de como quiera el cliente. En ese sentido, con estos tejidos que son no transparentes, translúcidos, la ventaja de la vertical es que en un momento en que quieres ver y obtener toda la luz, tienes la posibilidad del giro, cosa que con el panel deslizante no. Pero bueno, eso es. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por enseñarnos un nuevo proveedor, en este caso de Cortinas Técnicas, y nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a todos. Gracias.